Está conmigo Alfonsina Ávila porque hoy en la presidencia municipal de León ocurrieron diversos eventos, seguimiento de algunos temas, designaciones también de una nueva funcionaria, hay cambios en la administración y va a seguir habiendo en los próximos días. Alfonsina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Armando. Sí, como bien comentaste. Qué bueno que estás aquí porque por teléfono no te hubiera podido enlazar con estos problemas. Sí, como bien comentaste, hoy hubo sesión del ayuntamiento y dentro de los puntos más relevantes del orden del día es que ya se nombra al nuevo titular de la unidad de acceso a la información pública que es Cecilia Castellano. Sí, ella estuvo al frente durante el periodo que Eduardo Barrón se fue como magistrado en septiembre del 2012. Eduardo Hernández Barrón. Hernández Barrón, así es. Cuando él se fue como magistrado, ella se quedó al frente del Instituto de Acceso a la Información Pública, el YACIP, y bueno, ahora llega después de un mes de que se da de baja a Nemesio. Pero no venía de trabajar en el YACIP, ¿verdad? No, no venía de trabajar en el YACIP, efectivamente. Tiene experiencia, no sé cuánta respecto a los nuevos términos de la ley porque desde el 2012 a la fecha ha tenido muchas modificaciones la ley de transparencia. Pero a ver, Nemesio Tavallos conocía el tema, experiencia no le faltaba. Lo que parecía que no tenía era voluntad, una. Y dos, si las dependencias no le informaban, pues él se cruzaba de brazos. A ver qué pasa con esta nueva funcionaria, porque parece ser que en general, en la administración de Héctor López Santillana no hay una gran vocación por la transparencia, Alfoncina. O no sé, ¿qué piensas tú que los cubres todos los días? Sí, así es. En el caso de Nemesio, sí se veía con las dificultades de que las dependencias no le daban la información o que previo a cualquier informe la reservaban. Es el caso particular de las encuestas de opinión que se hicieron al inicio de la administración del actual alcalde Héctor López Santillana, donde incluso alguno de mis compañeros me comentó que a ellos sí se las pudieron entregar estas encuestas, y a nosotros no la reservó el exdirector de comunicación. ¿Y se publicaron? No, creo que no se publicaron. ¿De qué sirve que te las entreguen si no las publican? Y le pasó lo mismo a los activistas del Parque Hidalgo, donde a pesar de que ya ha dicho en varias ocasiones el director de obra pública, que ya quitó el carácter de reserva a la segunda etapa, siguen aún sin entregarles el resultado del estudio y del impacto ambiental. Es decir, utilizan la transparencia o la información que se debe de dar por transparencia como moneda política. Es decir, no sé si desde la Secretaría del Ayuntamiento se tenga una línea para que no se dé esta información y sea... O desde el propio alcalde, quizás. O desde el propio alcalde, quizás, sí. Bueno, Nemesio tuvo que inventar una figura que no existe en la ley para poder alargar los plazos, ¿no? Te mandaba un oficio y te decía que se estaba recopilando la información y ya violentaba el plazo que establece la ley como máximo. Que pues, ahí uno puede explicarse las cosas. Nemesio tratando de evitar una violación cubría al funcionario de este tipo de cosas, pero en general la administración, por más que hay compromisos verbales de transparencia, es yo creo que una de las más opacas que ha tenido León en los últimos tiempos, desde que se conoce el tema de transparencia. Así es, y actualmente pues se tiene un plazo que se tiene que cumplir hasta diciembre de tener toda esta información. ¿Ya la subieron en línea? ¿Ya está en línea de información? La información que debe de ser pública por oficio, hasta antes de la salida de Nemesio se tenían un 70%. Había algunas dependencias que no, particularmente las paramunicipales, las que no quieren dar como la información que están obligados por ley a darla, que son los estados de cuenta, el ingreso que tienen mensualmente cada director, los viáticos, los contratos, todo este tipo de cosas que parecería que no quieren informarle a toda la población. Pues, ¿qué están haciendo que no quieren informar? Y lo que sí es importante es ver cómo va a quedar con este cambio, pues con la llegada de esta nueva directora, los términos de la información de oficio, porque había muchas deficiencias todavía en el portal. ¿Le toca cubrir ese 30%? ¿Hay límite o ya se venció el límite? El límite es hasta diciembre, posteriormente ya se pueden meter como recursos ante las instancias de transparencia que no cumplan los ciudadanos. Hasta en tanto, pues ya tendríamos que esperar. Bueno, y no es el único tema vinculado con cambios. También el asunto que tú el otro día diste a conocer, esta información en torno a que una funcionaria de importancia en la estructura de la Dirección de Desarrollo Social había sido inhabilitada en su momento y había sido sancionada en otra administración panista por malos manejos financieros con recurso público y está ahí trabajando protegida ahora por Daniel Campos Lango. ¿Tuvo reacciones el día de hoy al funcionario? Sí, así es. Justo esta funcionaria que es heredada ya a unos días de la salida de Daniel Campos es denunciada hoy en el Pleno del Ayuntamiento por la regidora Norma Patricia López Zuniga de la fracción del PRI. Ella pide al alcalde y particularmente que revise cómo es que se contrata a alguien que ha sido observada por la Contraloría, se le sanciona y pues tiene a su cargo este tipo de recursos públicos porque ella fue directora de administrativa en la Comude durante la administración de Ricardo Sheffield. Se le comprobó que al menos tuvo un desvío, un mal uso de dos millones de pesos, además de que utilizó personal y autos oficiales para usos personales, se le indemnizó con 240 mil, tuvo una sanción de 17 mil pesos más o menos, pero en esta administración a la llegada de Daniel Campos se le perdona y regresa como subdirectora administrativa. Particularmente la regidora comentaba que un artículo de la Ley de Responsabilidades en el tercer párrafo del artículo 74 se indica que un funcionario que es sancionado no puede regresar en un plazo de siete años y en este caso... Independientemente de que tenga o no inhabilitación. Así es, sino que se debe de revisar y es lo que pide la regidora. No, bueno, pues además la señal que mandan, o sea, se vale hacer cosas, se vale meter la mano, te perdonan en un rato y puedes regresar. Lo más chistoso es que el alcalde ni siquiera sabía de su contratación, no... Bueno, el alcalde no sabe nada de lo que pasa con Daniel Campos, Daniel le reporta a Diego Sinnero de su allegro. Y ahí es una composición extraña, ¿no? Sí, así es. Hasta se va a enterar ahora que llegue la nueva directora. Sí, porque justo cuando la regidora estaba dando este tipo de exposiciones de los detalles de su contratación, el alcalde le preguntaba que cuándo se le había ingresado a la administración y le dijo, pues es que ya tiene varios meses, no es nuevo este nombramiento, tiene ya desde el inicio de la administración. Cosa que le sorprendió al alcalde. Bueno, Carlos Medina también se sumó un poco al tratamiento. Sí, se sumó. Digo, más bien Norma se suma al de Carlos Medina, que tiene claridad. Así es, particularmente los señalamientos son hacia la Dirección de Desarrollo Institucional, donde se deberían de revisar los perfiles que ingresan a la administración si tuvieron alguna observación, algún tipo de sanción, inhabilitación, porque ya tienen algún antecedente en la administración pública. Enrique Sosa es un funcionario poderoso, Héctor López lo quería poner en el tesorero. Todavía hay quienes insisten en que puede ser el tesorero y andan por ahí empujándolo, pero bueno, pues parece ser que se maneja también, así como Daniel Campos, a placer, porque lo protege Daniel Campos, porque lo protege Diego. Justo ahí ese tema fue abordado de una manera muy interesante en Asuntos Generales, donde la regidora Ana María Esquivel reconoció públicamente el trabajo del tesorero, Gilberto, exponiendo que Leona es uno de los municipios que tiene mejor calificación crediticia ante Standard & Poor's y este señalamiento pues fue... No obstante que se endeudó Bárbara y se endeudó Sheffield. Así es, a pesar de eso se ha tenido muy buen manejo de las finanzas en la actual administración, es algo que se... pues que es de aplaudirse y lo aplaude también Carlos Medina, se suma la regidora Ana María Esquivel y es en la intervención del regidor Salvador Ramírez Argote, donde justo él menciona que a pesar de que ha sido objeto de grillas y ataques en filtraciones de columnas políticas, en diferentes medios, reconoció la labor del tesorero que ha sido valiosa para la administración. Vamos a bautizar la conspiración contra Gilberto como la sosa nostra. ¿Ah sí? Muy bien, Alfonsina. Oye, rápidamente platícame qué está pasando con el tema de los pepenadores, que estaban en tan buen diálogo con el CIAP y que aparentemente tenían ahí una vía para trabajar y ahora vemos que hay problemas que están siendo bloqueados de nueva cuenta, ¿no? Sí, ayer, bueno, curiosamente hace dos días, uno, un miembro del grupo de los pepenadores de la colectiva de medio ambiente, que encabeza Rubán, acudió con otras cinco personas y fue atendido por varios miembros de la administración, entre ellos Felipe Jesús López Gómez, el titular de gestión ambiental, Ricardo de la Parra, también el director del CIAP, que es el señor Roberto Centeno, y la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, que es la regidora Beatriz Yamamoto. Ellos empezaron a escuchar los reclamos de este señor, que era parte de la colectiva, del colectivo, y comentó que había una serie de malos manejos al interior de la corporación, del colectivo. Entonces, es muy chistoso porque en función a estos supuestos malos manejos, que son parte de una cooperativa, que no tiene nada que ver con el ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento se entromete por un chisme interno. Sí, o sea, de alguna forma... Hay que invitar a Juan Rodríguez para que nos platique, pero bueno. Sí, de alguna forma tratan de condicionarlos. Dado este ambiente con la cooperativa, el ayuntamiento ya les condicionó los dos camiones que a ellos les prestaban para hacer este servicio de separación y recolección de basura. Y que les dio una solución a un grupo de gentes que pues antes tenían una forma de ingreso y que se acabó cuando se contrataron a las grandes compañías que ahora compactan la basura y ya no permiten la separación y que bueno, son un problema ambiental también. Sí, y que es muy chistoso este tema porque los miembros de la administración se meten en un tema que es más bien de índole que refiere a la cooperativa y no tiene nada que ver con el trato que tienen hacia la cooperativa. Es decir, ellos se meten en la vida activa de la cooperativa interna, cosa que no había pasado en otro tipo de manifestaciones, particularmente cuando ellos pedían mayores prerrogativas y iban en conjunto. Solo ahora cuando hay como un disidente, si tienen este diálogo y abren como las puertas para decirles que ya no les van a dar el apoyo. Vamos a invitarlos a platicar para ver cómo se termina esto porque bueno, incluso el último día es que vino Roboama hablaba muy bien de la comunicación que había con el CIAPA. Sí. Bueno. Sí, es un tema que todavía habría que desmanuzar cómo va a quedar en los términos del apoyo. Y hay quejas en los medios de comunicación contra la empresa GISA que está dejando hasta 10 horas la basura cuando no pasa los horarios convenidos. GISA que recibió la confianza del municipio, no se le objetó nada como si se hizo con Red Recolector. Bueno, vamos a ver, Alfonso. Sí, hace unos días comentó el titular del CIAPA que se le impusieron algunas sanciones, no dijo el monto, pero sí, ya se tienen algunas sanciones contra GISA por este incumplimiento. Vamos a investigar todo esto. Antes de terminar, y gracias, Alfonso. Gracias.